Hoy es un día mejor, el cielo tiene color Largas filas de pacientes esperan ser seleccionados en los pasillos del Hospital San Juan de Dios de Tarija Entre ellos, está Benjamín Un niño alegre y extrovertido, con una sonrisa encantadora Ausente de su realidad, que a simple vista es evidente, le falta un dedo ¿Qué es eso? Con una bicicleta de fin de un pariente, que se ha comprado su bicicleta y le dejó su puerta abierta y el centro con su hermana Luego de la evaluación, el médico plantea a la madre una posible y difícil solución que le permitirá sujetar los objetos más fácilmente La otra opción más viable es sacar este dedito y pararlo Esa es la opción, que yo la veo, la más viable para mí A diferencia de Benjamín, Paola y Marco Antonio nacieron con un problema motriz en las manos Después de más de una década, ellos tienen esperanza de encontrar la solución con los médicos solidarios A pesar del problema en común, ambos tratan de llevar una vida normal para los niños de su edad No puedo escribir bien ¿La mano derecha o la izquierda? A ver, veamos Las dos ¿Cuál es el problema entonces? ¿Qué pasa con los niños? Que no se puede infectar No se puede infectar ¿Te duele? Sí, al escribir Después de 11 años de espera, el milagro llegó SOS Manos Bolivia cambiará sus vidas para siempre ¡SOS Manos Bolivia!